¿Qué es el registro de la ordenanza? Tener familia, certificado de convivencia, matrimonio, una serie de requisitos que establece la ordenanza, inscribirse en ese registro único de vivienda y en el futuro cuando el Estado tiene inmuebles que son de propiedad y tiene servicios, es decir, que está aprobado el loteo, es decir, que tiene agua, cloacas, electricidad, se hace el sorteo y las personas que estén inscritas son las que van a tener a través del sorteo la adjudicación. Esto ya se hizo anteriormente, que fue en el caso del lote H, donde más de 150 familias han sido sorteadas y han sido adjudicadas de lotes, de los cuales hoy actualmente se están haciendo todas las obras de infraestructura, ya sea el agua, las cloacas, la electricidad y el cordón cuneta, de los cuales, bueno, directamente creemos que es la situación más transparente que es a través del sorteo, las personas se inscriben y de los cuales de esa lista, cuando vienen del Estado, se hace el sorteo público para que todos tengan la misma oportunidad. ¿Hay proyección ya para el 2019? ¿Hacer alguna adjudicación de terrenos? Primero tenemos un lote de casi 40.000 metros cuadrados, de los cuales tenemos que hacer la infraestructura, les recuerdo como recién dije, estamos haciendo la infraestructura del loteo H, de los cuales una vez concluida ese ya podemos ir avanzando sobre el otro terreno y de ahí una vez que tengan los servicios para dar ya un terreno con la posibilidad que se pueda construir, no dar fase de expectativa de los cuales es un terreno sin infraestructura, lo cual es una irresponsabilidad de parte del Estado y también genera una esperanza de parte del ciudadano que se ha adjudicado y cual no va a poder construir por no tener los servicios esenciales. Así que una vez que concluyamos el lote H, vamos a ir a abarcar sobre este otro terreno que está muy cerca de ese lugar y dar la posibilidad a gente de que pueda tener acceso a un terreno. ¿Tienen que cumplir algunos requisitos estas familias? Sí, efectivamente, ya los que están inscriptos tienen que ratificar toda la documentación y datos que lo hicieron en este año, ratificarlo antes del 31 de diciembre y los nuevos inscritos, los que se quieren inscribir para después generar este acceso al sorteo lo hacen a partir del 2 de enero, le hacen en el centro de inclusión que tenemos nosotros en Alvear y Florida, la primera hasta el 15 de febrero se hace por la mañana y posteriormente desde el 18 de febrero en adelante a partir de las 13 horas y por la tarde. Esos son los dos horarios, toda gente por supuesto tiene que establecer los requisitos que lo pueden buscar en la página de la municipalidad, son algunos requisitos que tienen que cumplir, son alrededor de 7, de los cuales no son complejos, pero bueno, tienen que acreditar esos requisitos para estar en curso dentro de la ordenanza para participar de un sorteo en el futuro lote de la municipalidad. ¿Durante este año se realizaron entregas? No, lo que tenemos hecho es el terreno del lote H, lo que se está haciendo durante este año es toda la materia de infraestructura. Se ha hecho el loteo, se ha hecho el cordón 40, ya está concluido, están en la obra de cloacas y de agua y lo que se está haciendo el trámite es con respecto al trámite de energía en EPEC porque creemos que ya tiene que haber el cablado subterráneo, lo cual genera un proyecto ahora muchísimo más amplio y más costoso, pero lo vamos a hacer de esa forma. Urusita, teniendo en cuenta que se amplió el ejido de Villa Carlos Paz, ¿hay intenciones de buscar otra zona también para armar otra infraestructura de este estilo? Bueno, ya por suerte y a través de las gestiones que se han llevado casi tres décadas, el tema del ejido municipal que por suerte ha podido salir a través del voto de la legislatura, creo que dos nomás legisladores han votado en contra, esta posibilidad nos abre un abanico de posibilidades bastante interesantes, tenemos que ver cuáles son los terrenos que pueden generar y ser de municipal, de lo cual eso se tiene que analizar catastralmente y después podemos ver la posibilidad de adquirir de terceros lotes de terrenos que nos quieran ser utilizados y los puede adquirir la municipalidad, pero bueno, eso tenemos que ver, primero tiene que establecerse cuál va a ser el código de edificación que va a regir, cuáles son los lotes que pueden generar propiedad de la municipalidad y cuáles son de los privados, es decir, hay una situación bastante compleja y tiene que ser analizada por todo el cuerpo de obras públicas.